Quiero preguntarle al doctor Kong, ¿alguien podría asegurar, doctor Kong, porque ahí Gonzalo dice que el ministro París dice va a haber un rebrote, pero ¿alguien podría asegurar que no va a haber un rebrote, así como ha ocurrido en otros países, que liberaron o bajaron la presión e igual ha habido rebrote? O sea, difícilmente alguien podría hoy día decir que no va a haber un rebrote, sería ir en contra de los propios indicadores, en contra de la corriente misma. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos casos activos, estos muchísimos casos activos, se está planteando que para reabrir la ciudad o el país, digamos, es posible seguirlos, trazarlos y con eso mantenerlos bajo el radar, en el ojo, seguirlo y si es que ellos contagian a otros, identificar ese rebrote y aislarlo. Eso es lo que se está planteando hoy día como estrategia para abrirnos, pero hay que ser franco, esa trazabilidad tiene muchos eslabones y esa cadena se puede romper en cualquiera de ellos y basta ver lo que va a suceder esta semana, que es que vamos a tener conglomeraciones de gente en la micro, en el metro, en la región, en los puces interurbanos, que ya existe con la cuarentena, ya existe, ahora se va a exacerbar y no vamos a ver que haya medidas reales efectivas para evitar el contagio uno a uno o el contacto uno a uno, porque por un lado el discurso se diluye un poco. Si tú estás en fase de transición y dices máximo 10 personas se pueden reunir, pero resulta que en la micro vas con 50 personas alrededor tuyo, dime, eso no tiene una lógica, eso va a traer consecuencias y las consecuencias son fundamentalmente que vamos a volver a tener contagiados y posiblemente vamos a ver un escenario como el que ya hemos vivido. Y el problema aquí es que estos errores se pagan con enfermos, se pagan con vías y aquí lo único que ha cedido un poco es la presión que sentimos dentro del hospital en el sentido de que se han ido descongestionando un poco los pacientes COVID de la urgencia, de la UCI, levemente, tampoco es una cosa para cantar victoria, pero esa descongestión apuró el tranco y hoy día lo que se va a lograr fundamentalmente es que volvamos a tener muchos contagios, volver a causar una congestión tremenda en los hospitales y créeme que para los equipos médicos de enfermería y todos los profesionales de salud ha sido un esfuerzo tremendo y va a ser muy difícil tolerar una segunda ola, no va a ser nada sencillo. Señor director, por favor, un tuit que es del doctor Conn que queremos compartir. Luego de haber analizado el plan paso a paso del Ministerio de Salud, es posible reconocer que no existe un programa sanitario que a usted lo proteja y que lo proteja de contagiarse. No existe una manera de evitar las conglomeraciones a los horarios PIC, el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado, no hay una trazabilidad posible una vez que se le sigue la pista a una persona, esta se mete un metro con 200 personas o se mete un bus con 50 personas, la trazabilidad se pierde. Por lo tanto, todo está enfocado en tratar de perseguir a los enfermos, en perseguir a quienes contagian, pero no se está viendo el objetivo de evitar los contagios. Tampoco hemos visto de parte del Ministerio del Trabajo que se pronuncie sobre las jornadas laborales, que divide a los equipos, que trabaje en equipos 50 y 50 con teletrabajo, que tengan un ingreso diferido escalonado para evitar los horarios punta. Ahora vamos a ver que este plan no va a fracasar el primer día de implementación, cuando los horarios punta se llenen de gente en metro, los buses, los buses interurbanos, como ya lo hemos visto anteriormente. Esperamos que estas medidas sean abordadas, al igual que las salas cunas y los jardines infantiles para dejar a los niños, ya que sin esto lo único que se busca es que usted salga de su casa, vaya a trabajar y finalmente exponga su salud nuevamente, sin que haya un plan detrás que lo proteja realmente. Ahí el doctor menciona dos conceptos, uno que ya le voy a preguntar al doctor Bernuche, que estuvo preguntando ahí la auditoría por la trazabilidad, pero vuelvo atrás respecto a algo que señalaba, limitar contagios, equipos 50 y 50 a nivel laboral, horarios diferidos. Esta sensación que queda de que las camas, las UCI, ya no tienen el colapso que tuvieron semanas atrás, se puede entender también porque aumentó la cantidad de camas habituales, se reconvirtieron muchas camas y por lo tanto, claro, dentro de esa holgura, entre comillas, se entiende que hoy día hay más camas disponibles, pero tiene que ver con suerte de sobrestock. Doctor Kong. Ah, para mí. Mira, sabes, el asunto es que tú tienes que medir dentro de los propios indicadores para hablar de una reapertura, una transición, es ver cuánto es la saturación de tus unidades críticas. Hoy día las unidades críticas, las unidades UCI como tales, están en un 86% de saturación, pero lo que tú creciste, que fue cuatro veces tu número de camas UCI en la región metropolitana, se están desconvirtiendo o se está tratando de liberar para poder volver a funciones normales. ¿Qué sucede con eso? Nosotros en nuestro PIC tuvimos una capacidad de un 380% a la que teníamos en febrero, y tu indicador internacional dice, ábrase una vez que logre bajar del 80%. Estamos sobre un 300% aún porque estamos ocupando muchas más camas de las que existen. Entonces eso te da, nuevamente, una falsa sensación de descongestión. Pero eso no siquiera se ha hecho cargo de la segunda patita de la pandemia, y que no hemos hablado, que tiene que ver con todos los pacientes que hoy día están en sus casas, esperando por una cirugía, por una atención, por manejo crónico, que no tuvieron relación con el COVID, y producto de que tuvimos que enfocarnos completamente al COVID, se dejaron en stand-by, se dejaron esperando por su tratamiento que viene hoy día. Pero muchos de ellos se descompensaron, y hoy día llegan a la urgencia, mucho más grave de lo que estaban hace cuatro meses, y estamos contra el tiempo con todo ese gran grupo de pacientes. Súmale qué pasa ahora si viene una nueva oleada de pacientes COVID, sumado a estos pacientes que ya no pueden esperar más. Va a ser peor el desastre. Por lo tanto, ese es el miedo que tenemos, y aquí, más allá de que si es que nos abrimos o no, lo que hay que hablar es cuán seguro va a ser cuando nos abramos, y de qué manera evitamos que esta cuestión vuelva a suceder.